Los que están tomando las decisiones en mi partido, dejen de responder a esos pequeños grupúsculos de interés, a esos pequeños grupúsculos de patrocinadores, y empiecen a responderle a las mayorías de salvadoreños, especialmente a los más vulnerables. Estas declaraciones del alcalde de San Salvador vertidas en la comunidad Las Palmas detonaron diferencias con su partido Arena. Arena ha perdido totalmente el rumbo. Mason no está de acuerdo en utilizar los criterios del FODES para distribuir entre las comunas parte de un préstamo para atender la COVID-19 y la emergencia por las lluvias. Mi partido Arena ha sido cómplice de esa sinvergüenzada, porque el jefe de fracción de Arena, el señor Carlos Reyes, que ha sido un artífice de promover esta piñata, uno lo hubiera esperado del FMLN. El FMLN tiene años de estarle dándole espalda al pueblo. Vía Twitter, el jefe de la bancada de Arena, Carlos Reyes, responsabilizó a Mason de cualquier atentado a su integridad. El diputado dijo que las declaraciones del alcalde se dieron en una comunidad, según él, de alta peligrosidad. Primero no tengo el poder de decidir y además de eso, justamente eso fue planteado a través de Comoros. El Cohena luego publicó un comunicado en el que pide a sus aspirantes a candidatos para 2021 evitar declaraciones ofensivas hacia el partido y amenaza con abrir procesos disciplinarios. Estas diferencias escalaron tras comentarios del expresidente de Arena, Rolando Alvarenga, donde critica al gobierno salvadoreño y acusa a Estados Unidos de ser su cómplice. Me parece injusto que un dirigente de nuestro partido, un expresidente de nuestro partido, se dirija de manera peyorativa y que ataque a Estados Unidos y la gran labor que a mi juicio está haciendo el embajador Ronald Johnson. Con este mismo argumento, también salió al paso el presidente Nayib Bukele, quien publicó en sus redes sociales, el nuevo dueño de Arena cometió un grave error, lanzar a sus perros de ataque contra el embajador de Estados Unidos. A pesar de los choques con Arena, Mason dice que buscará la reelección con ese partido. Para Teleprensa Canal 33, Cristóbal Ayala.